Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la tertulia del Club Atlético Osasuna, una semana más en los micrófonos de Radio Tudela, la 96.0 de la FM. Seguimos confinados en nuestra casa, aunque afortunadamente ya la comunidad foral desde este lunes está ya en fase 1 con unas ciertas libertades que poco a poco nos están permitiendo en cierto modo siempre recuperar más o menos la normalidad. Confío en que todos nuestros tertulianos estén bien, además hoy tenemos una cara nueva que enseguida vamos a saludar. Insisto, como siempre, 55 minutos para hablar de la actualidad de Osasuna, un Osasuna que, bueno, pues es noticia porque ha sido de los primeros equipos en comenzar a entrenar, en volver a entrenar, insisto, en esta etapa de desescalada. Ya tenemos a los jugadores en tajonar desde el pasado fin de semana. Voy a ir saludando uno por uno, como siempre, a los contertulios. Empiezo con Ángel Boillos. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Asier. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? De momento todo bien. Hay que ir día a día y sobre todo con mucha responsabilidad ante esta situación de desescalada, un paso más, pero sin bajar la guardia. Y por lo menos parece que poco a poco vuelve el fútbol. Venga, saludamos también a José Mialdad. A José Mí, ¿qué tal? Hola, Asier, compañeros. Buenas tardes. Bueno, ya vemos a Osasuna de manera individual, entrenar, entajonar. Esto ya nos recuerda algo a la normalidad, ¿no? Hombre, pues sí. Pues ya se va acercando el día D, ¿no? Digamos. O sea que, bueno, pues parece ser que está más próximo la reanudación de la competición, que es lo que queremos todos. Y, bueno, pues ahora la pretemporada, ¿no? La pretemporada un poco especial. Venga, César, Rafa y vos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Asier. ¿Qué tal que estás? Bien, bien, bien. Aquí seguimos, aquí seguimos. Sigues ahí pendiente del chimio, ¿no? Todas las noticias que salen en torno al chimio, ahí estás tú. Así es, así es, sí. Así es, a ver, a ver que, bueno, la mejor noticia es eso, ¿no? Que has comentado, ¿no? Que Osasuna ha empezado a entrenar y eso es buen augurio, ¿no? Eso quiere decir que ya, bueno, no se sabe cuándo vamos a ir al Sadar, pero por lo menos ya hemos empezado, ¿no? Ya hemos arrancado. Ya hemos arrancado. Por cierto, hoy he pasado primer día por el Sadar, después de todo este follón que tenemos con el coronavirus y impresiona, ¿eh? Ver cómo está cambiando el estadio, sobre todo el volumen que está cogiendo. Venga, saludo también a Luis Cotelo. Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Asier. Un Sadar que empieza a coger un volumen importante. Sí, sí, ya tiene, tiene mucho volumen, o sea, está ya prácticamente la parte de abajo hecha y ahora ya están tirando para arriba, para la parte nueva, pero por dentro lo tenemos destrozadico el pobre Sadar. Lo ves por dentro y da pena. Bueno, pena no, porque a los que los conocemos de antes recordamos el antiguo Sadar, las gradas en las que nos sentábamos a ver el fútbol. Tengo una duda, el Sadar, ¿vale? Yo también lo recuerdo sin asientos, pero en lo que es la grada, ¿no? Abajo, arriba, los asientos rojos, para que me entendáis, eso siempre ha estado con asientos, o no había asientos cuando se inauguró el estadio. Ahí arriba. El estadio tenía bancos arriba, ¿verdad? Bancos de madera con unas asas o algo así, pero claro, eran en las tres partes de arriba que eran tribuna de gol, preferencia y lateral. Eso es. Graderío sur y preferencia de abajo estaba todo de pie. Todo de pie, sí. Yo me acuerdo que cuando iba con José Ramón al campo, pues todo era, estábamos, o sea, lo que es la grada lateral, estábamos de pie todo el rato, había asiento. Yo que iba desde que lo inauguraron, ya te puedo decir, Graderío sur entero de pie, las preferencias, que son las dos, la parte de abajo, también de pie, y luego tenían asientos, lo que es la zona de palcos, que es donde está la tribuna principal, que es la parte de abajo, y luego los otros dos, o sea, gol norte y grada lateral, estaban con asientos, pero solo la parte de arriba. Bueno, y nos queda por saludar a Rubén Alonso, que debuta hoy en Gatertulia. Rubén, ¿qué tal? Un saludo a ser. Bueno, lo primero de todo, gracias por escucharnos y también gracias por querer sumarte a Gatertulia. Nada, vosotros, para mí es un placer. Os escucháis de Bit.fm y bueno, ahora aquí. Muy bien, pues que sean por muchas más semanas y ojalá podamos ir hablando de lo que siempre hemos querido, que es comentar partidos de Osasuna, hablar de los goles del Chimi Ávila, de las paradas de Sergio Herrera, de los no penaltis, de los fuerzas de juego, en definitiva, de fútbol, y no tener que tanto escuchar noticias tristes. Por cierto, me han dado la enhorabuena, gustó mucho el programa de la semana pasada, recordando a Michael Robinson. Así pues, bueno, pues dar las gracias a la gente que nos ha hecho llegar esas felicitaciones. Venga, vamos a comenzar hablando, pues Ángel, de lo que ha sido la última noticia más importante relacionada con Osasuna, y es que desde el pasado viernes la plantilla ya se está ejercitando en tajonar. Eso sí, de manera individual, desde las ocho y media de la mañana van pasando los jugadores. Pues una excelente noticia, sin duda. De todas formas, hay que ser cautos, porque esta fase de entrenamientos, pues tiene que ir avanzando, los jugadores poco a poco ir cogiendo ritmo, pero hay una advertencia de responsabilidad sobre toda la población para que no haya ningún repunte que obligue a volver hacia atrás y, por tanto, a estar de nuevo confinadas en nuestras casas, porque de nuevo aparece el coronavirus en su gran extensión y obliga a paralizar incluso la puesta en marcha de la Liga. Así que, desde aquí, alzo mi voz para que todo el mundo sea responsable, las medidas higiénicas, la distancia social, a pesar de que hayamos pasado a la fase 1, todo eso debe estar en nuestra mente y actuar en todo momento con responsabilidad. Eso es, ¿no, Rubén? Responsabilidad, prudencia, pero también ilusión, ¿no?, por ver por lo menos a los jugadores de Osasuna otra vez en tajonar. Sí, 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 al final es una faena que no haya fútbol y más estos días que estamos todos en casa, pero bueno, sí que vuelve, o sea, nos llena otra vez de ilusión que estén entrenando, aunque sea de manera individual, pero bueno, poco a poco ya parece que ser que el 12 de junio vuelve la Liga, bueno, veremos a ver qué pasa. Sí, ya anda, ya hay por ahí fechas, ¿no?, veremos si se concreta todo de manera oficial. Javier Aguirre, ¿no?, hace unos días dijo el día 20, ahora el 12, suena por ahí, bueno, pues tendremos que esperar y confiar, ¿no?, Ángel, perdón, José Mí, en los protocolos, ¿no?, la verdad que impresiona mucho, o al menos a mí, ver a los jugadores cómo llegan a tajonar, con su mascarilla, con sus guantes, cómo se quitan los guantes, tienen un cubo específico para dejar todo el material usado, es decir, se está llevando todo a rajatabla, llama mucho la atención. Sí, desde luego, todo es novedoso al 100%, nunca hemos vivido nada ni medianamente parecido, con lo cual digamos que llama mucho la atención. Pues sí, además creo que es importante que cumplan los protocolos al 100%, aparte de por la seguridad en sí mismo para ellos y por lo que representan, sobre todo también por la imagen que dan al exterior, ¿no?, porque, como decía Ángel, hay que ser responsables y los personajes públicos, en este caso los futbolistas, pues son, pueden ser modelos, ¿no?, para mucha gente o lo que ves que hacen ellos, pues digamos que puede servir como de, un poco de didáctica para la población, ¿no?, pues gente que igual no es tan consciente, a lo mejor, o lo que sea, que no lo tiene tan interiorizado, pues ven en futbolistas, en gente pública, que si quiere protocolar a rajatabla, que usa las mascarillas, que se las quitan los guantes debidamente, que van de uno en uno y todo eso, pues yo creo que sí que calan la gente y sirve también pues para que la gente se conciencie más de que ahora que parece que se están liberalizando un poco la situación, pues no seamos tan inconscientes y tan poco responsables que nos haga volver para atrás, lo cual sería un palo muy gordo para todos. Y sí, los futbolistas son miembros más de la sociedad, tienen que hacerlo así y bueno, pues a ver, parece ser que los casos positivos son muy pocos, ¿no?, a nivel de España en el fútbol profesional y bueno, pues es un buen punto de partida, pero claro, se tiene que ir, digamos, confirmando a lo largo de las semanas que en los siguientes análisis que les hagan, pues que siga todo igual, pues para que no haya, lo que hemos dicho, ¿no?, parones o retrocesos. Yo creo que si mantienen las normas de sanidad y de seguridad, no creo que haya ningún problema porque pueden ser prácticamente como una familia los jugadores, o sea, con buena higiene y todo en los entrenamientos y luego lo mismo también en casa, o sea, no son los principales, no sé cómo decir, iconos de la gente, mucha gente hace lo que ellos, lo que ven en ellos y si ellos son responsables de llevar las cosas como hay que llevarlas, no decir, bueno, como ya estamos en la fase 1, vale, ya podemos hacer lo que nos dé la gana y yo creo que solo la imagen de todos y yo francamente pienso que haciendo las cosas bien no puede haber ningún problema en que pueda haber repuntes ni nada en el tema de los jugadores, porque entre todos los jugadores que ha habido, entre los mil y pico que creo que están entre primera y segunda, creo que solamente ha habido cinco casos que han salido. Ocho casos. Y además todos asintomáticos, me parece, no ha sido ninguno raro, o sea, yo creo que si mantienen ellos las normas, yo creo que no hay ningún problema para que la cosa pueda ir para adelante y tengamos ya por fin liga. César, te veo que asientes con la cabeza, tú confías en que todo vaya bien. Sí, por supuesto, si se cumplen todas las normas y los jugadores, como bien has dicho tú, hacen toda la rajatabla, no tiene que haber ningún problema de nada. Es, bueno, tanto los futbolistas, como bien ha dicho también Ángel, todos tenemos que cumplir con este protocolo, vamos a rajatabla para que no haya ningún repunte de nada. Entonces, los jugadores, que bueno, en este caso, pues bueno, tienen que también tener esa responsabilidad de mantener la distancia de seguridad y hacer todo correctamente, porque también pues corren muchos riesgos, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis en este caso, que si se cumple toda la rajatabla, no tiene que haber absolutamente ningún problema. Mantener distancias, la higiene y de hecho los jugadores se duchan en su domicilio. Es decir, llegan desde casa en el coche ya con la ropa de entrenar. Cuando llegan a atajonarse, desprenden de los guantes y de la mascarilla, porque evidentemente para hacer deporte no pueden hacerlo con la mascarilla. Y cuando terminan, se vuelven a montar en su vehículo a casa y ahí en casa, pues evidentemente ya se limpiarán como todo el mundo cuando venimos de la calle, que también tenemos que limpiarnos las manos, sobre todo. Yo creo que principalmente donde tienen que ser más responsables es fuera de los recintos deportivos. En los recintos deportivos ya estarán suficientemente controlados por los medios de los clubes. Yo creo que tienen que ser más responsables es cuando salen de las instalaciones para afuera, en su vida particular fuera de las instalaciones. Se llegó a decir, Rubén, la posibilidad de aislar a los jugadores, es decir, aquellos que pudieran en hoteles de concentración o en las propias instalaciones deportivas. La AFE desde el primer momento ha dicho que no, porque evidentemente los deportistas también tienen una vida personal fuera del deporte, ¿tú cómo veías esa medida? Bueno, al final yo creo que no es necesaria si los jugadores son responsables y fuera de... Porque al final dentro del estadio, los entrenamientos, hay un control brutal, lo estamos viendo todos. Pero el problema es, como ha dicho Luis, fuera de lo que es el ámbito deportivo. Entonces, bueno, yo creo que los jugadores son los que más quieren volver a jugar. Son ellos al final, los aficionados queremos verlos, pero los jugadores son los que quieren volver y terminar la liga. Y yo creo que, bueno, que mientras no se haga nada raro fuera del ámbito deportivo, no habría que tomar una medida así, yo creo. Yo creo que no sería necesario. Aún y todo, ¿hay algún jugador, Ángel, que ha levantado la voz? Me viene a la cabeza Fali, jugador del Cádiz, en segunda división, que tiene el denominado síndrome de la cabaña, ¿no? Creo que se llama así, que es que no se atreve a salir a la calle prácticamente, que no quiere. De hecho, incluso dice que renuncia al sueldo. Es cierto, es una noticia que la verdad sorprende, pero claro, cada persona tiene sus razones para opinar así y es un caso único y así lo ha manifestado. Hay que respetar esa decisión, que además es totalmente honesta, puesto que renuncia a su salario y claro, pues al final hay que tratarlo como una enfermedad, no como una discrepancia en cuanto a las medidas y demás. Es así y bueno, hay que verlo con toda esa naturalidad de que es, entre comillas, una enfermedad, tiene una fobia a salir y por tanto es muy respetable y demás. Pero bueno, yo creo que la Liga, el hecho de que empiece a andar de nuevo la Liga es un paso importante sin bajar la guardia, por supuesto. José Mí, en Osasuna, que sepamos, todos los jugadores quieren jugar, únicamente se ha conocido el caso de Fagli, pero está en su derecho y yo voy más allá. Se han conocido que ha habido ocho positivos, se mantiene la privacidad de los jugadores, evidentemente van a estar 15 días aislados como cualquier hijo de vecino, es decir, cualquier persona que está contagiada. Pero claro, a nivel competitivo, esto es una desventaja. Tú imagínate que estos jugadores no se recuperan, comienzan la Liga y no pueden competir. No es una lesión que dices, oye, tiene una rotura en el isquio, es decir, una lesión típica y normal del fútbol, sino que es una cosa muy importante hasta el punto que está muriendo muchísima gente. Es decir, esos equipos que se van a ver perjudicados hipotéticamente de que no lleguen a tiempo a la competición, ¿pueden hacer algo? ¿Tú crees que pueden hacer algo? Pues en casos extremos imagino que sí, pero bueno, realmente, ¿a qué se puede equiparar la...? Tú imagínate que al Barça le da positivo a Lionel Messi. Sí, ya. Y se contagia en tres o cuatro más, ¿no? Por ejemplo, pues sí, pues la verdad que es un hándicap, pero claro, nadie está exento de una hepatitis, por ejemplo, también, ¿no? Como le pasó en sus años a... no sé si fue a Maradona o... Sí, pero no en un estado de agarma como seguimos. No, en el estado de agarma no exactamente, pero es otra enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, hombre, realmente si hay positivos y se contagian unos a otros, o si en un mismo equipo se dan circunstancias de que hayan estado en contacto y por tema preventivo hay que esperar 15 días o 20 días, si son muchos, pues imagino que será como cuando ocurre una gastroenteritis en algunos equipos, ¿no? Que tienen 10 bajas, pero si vas a aplazar un partido, bueno, pues podría haberse el caso. Pero bueno, como he dicho tantas veces, son todo hipótesis, ¿no? Y ahí iremos viendo. ¿Qué pasaría? Pues claro, pues no sé lo que pasaría. Pues me imagino que, por otro lado, tampoco pues para la competición, porque tres o cuatro jugadores de un mismo equipo den positivo. No sé, es un tema complicado. Lo mismo que el tema de Fali. Pues al final, sí, su decisión, respetable, desde luego. Él, honestamente, dice que lo denuncia su sueldo, pero claro, si todos hacen lo mismo, ya no habría fútbol. Si los médicos dicen que tampoco van a trabajar porque tienen medio, pues sería más grave todavía, ¿no? Afortunadamente, la gente, la población sigue un comportamiento normal, en la inmensa mayoría, por eso se llama normal, ¿no? De un 80% de la normalidad. Y luego siempre hay casos un poco, llamémosle, pues digamos, fuera de lo común, ¿no? O pintorescos. Entonces, bueno, pues esos casos hay que tratarlos, evidentemente, pero no puedes tomar el todo por la parte o la parte por el todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ver venir. Parece ser que hay pocos casos, pues confiemos en que siga así, que no haya que darse esa tesitura de qué pasará si alguien falla. Bueno, yo creo que en este caso no puede influir en lo que es la competición, o que un club se pueda sentir perjudicado, porque se han hecho todos los análisis, o sea, todos los test, han salido que están todos bien, exceptuando ocho, y luego el otro puede ser ya pues como una lesión, o sea, lo mismo que has dicho, Josémi, te puedes coger una gripe o cualquier cosa y no estar disponible para jugar el partido. Y luego si clubes que tienen a los jugadores ya sanos porque han empezado los entrenamientos y tal, y les pasa, pues ya eso ya sería un poco irresponsabilidad de los propios jugadores por no atender a lo que tienen que hacer, con lo cual eso es lo mismo que si a uno se rompe la rodilla jugando en un entrenamiento. O sea, es una lesión dentro de la competición. Yo discrepo ahí, yo discrepo ahí, no sé, Rubén, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo así porque para mí se han hecho las pruebas, están todos en perfectas condiciones, todos sabemos cómo podemos evitar el contagiarte, se les están poniendo unos medios impresionantes, porque son privilegiados. Entonces, si ahora, si ellos se lo cogen, a partir de ahora ya es por imprudencia de ellos. Entonces, yo ya no creo que los demás jugadores o los demás clubes tengan que sufrir las consecuencias de alguno que haya podido ser un irresponsable. Yo estoy de acuerdo con Luis, porque sí que es verdad que las medidas que se están tomando con los futbolistas son brutales. La Liga ha conseguido más de 2.500 test, un montón de mascarillas, y al final es lo que dice Luis, si se contagian no va a ser en el campo de fútbol, porque al final sí han dicho, han anunciado que antes del partido les harán test a todos y si alguien da positivo no entra al estadio. O sea que veo complicado que alguien se contagie y lo mismo pasa en los entrenamientos. Entonces, pues al final, como muchos se podrían contagiar fuera de su casa o si salen o lo que sea. Ahí ya es responsabilidad de los futbolistas. Es que yo también estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado Luis. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Como en los entrenamientos hay toda esa disciplina deportiva, esos protocolos ya que todos lo tienen que llevar a rajatabla, pues ya depende de ellos cómo se comporten fuera del ámbito deportivo, ¿no? Por lo tanto, totalmente de acuerdo con lo que acabo de decir Luis. Oye, Ángel, hablando ya un poco de fútbol, que es lo que nos gusta, lo que todos queremos, hablaba Iago Barrasate el viernes. Luego también hablaremos un poco de cómo va a ser la nueva normalidad en torno a medios de comunicación, retransmisiones y demás, para que sepáis. Pero hablaba Iago Barrasate que estos primeros días realmente como equipo no sirven de nada. Es decir, ahora están comprobando que los jugadores han llegado en buenas condiciones físicas. Todos han estado haciendo deporte en su casa, quien más, quien menos en función del domicilio. Aunque también en esto son privilegiados, evidentemente tienen jardín y todas estas historias. Creo que lo realmente bueno va a venir dentro de una semana y media, cuando ya se puedan juntar primero en pequeños grupos, tocar balón, es decir, ya hacer táctica, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que han pasado 60 días de inactividad. Entonces, coger el ritmo de forma individual, pues viene bien, para luego cuando vayas a la siguiente etapa, en donde puedan entrenar en grupo y luego todo el equipo. Hay que ir paso a paso, semana a semana. Tenemos un espejo muy bueno en el que mirarnos, que es la Bundesliga. La Bundesliga ya ha anunciado que van a empezar los partidos, si no me equivoco, esta misma semana, este mismo fin de semana. Entonces, ellos han hecho también los test a todos los jugadores de primera y de segunda. Han tenido 10 positivos, alguno más que en España. Y bueno, el hecho de que empiecen ya llevan mucho tiempo entrenando, también con la misma dinámica. Y el hecho de que empiecen este fin de semana, pues nos va a ir dando las pautas que podemos seguir también en España con la competición. José, ¿me? Sí, efectivamente. Como dices, Alemania empieza ya, con lo cual, bueno, siempre irán por delante. Podemos ver alguna cosa que pueda pasar. Y sí que es cierto, evidentemente, que ahora hace falta un periodo de adaptación física, ¿no? Porque por más que hayan entrenado en sus casas y que tengan su jardín y puedan hacer cosas, pues claro, no tiene nada que ver. De hecho, en las primeras vueltas a los entrenamientos de algunos equipos ya ha habido algún lesionado, ¿no? Por alguna sobrecarga y alguna cosa. Se ha habido por ahí en algún equipo. Entonces, bueno, pues es un periodo que tácticamente pues no va a valer para nada, evidentemente, pero que va a ser fundamental para coger el tono físico para luego poder hacer la táctica y sin que haya muchos lesionados. Yo creo que es casi, puede ser el punto más importante porque, bueno, luego la táctica, el trabajo táctico ya lo conocen, ¿no? Pues de la media temporada o dos horas de temporada que ya llevamos. Creo que es más importante que cojan el tono físico bien, que cojan fuerza nuevamente, que cojan unos puntos de velocidad, de fuerza para no lesionarse y para luego retomar la competición en la cual pues va a ser una competición muy incógnita. Son 11 partidos que quedan y yo creo que nadie sabe lo que puede pasar en ellos con muchas circunstancias propias del físico y propias de la competición a puerta cerrada que tenga su influencia, claro, los jugadores en su comportamiento en el campo. Oye, aprovechando que hoy Rubén debuta en la tertulia, vamos a echar la vista atrás, Rubén, cuando la vida era normal. ¿Qué destacarías tú de Osasuna? ¿Cómo defines tú a este Osasuna de Yago Barrasate? Te pregunto por esta temporada, pero incluso si quieres hablarme también de la pasada, adelante. Pues yo creo que este año Osasuna ha sido un equipo bastante fiable. Ha habido los partidos en casa Osasuna ha competido en casi todos, no recuerdo ninguno en los que haya sufrido demasiado y fuera de casa Osasuna ha sacado puntos cuando siempre anteriormente nos ha costado siempre mucho más sacar los puntos fuera de casa. Al principio de temporada yo creo que todos teníamos el miedo a ver cómo iba a salir, qué iba a pasar y bueno, yo creo que a estas alturas no estamos salvados pero a la mínima que se hagan las cosas bien yo creo que Osasuna tiene la salvación en la palma de la mano. Seguro, yo a mí sinceramente yo con este parón sin público en la grada que Osasuna es un equipo que lo puede bueno, lo puede no, seguro que lo va a notar a mí me da un poco de miedo, Rubén yo ojalá fuera tan optimista como tú por suerte hay mucho equipo por debajo de Osasuna ahora mismo pero a mí me da respeto la situación. Es que yo creo que de la tabla de donde está Osasuna para abajo no creo que haya ningún equipo superior a Osasuna y la situación es la que es y yo creo que lo que prima ahora es una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar entonces pues esto es como una pretemporada express y bueno, va a haber muchos partidos seguro del otro fútbol y Osasuna tiene que sacar los 6 puntos o 9 que le faltan y ya está y pensar en la próxima temporada yo creo que no hay más Luis, tú lo tienes tan claro tú ves que Osasuna no va a peligro hombre, tenemos que sacar 9 puntos o sea, 9 puntos de 30 o 33 que son los que quedan yo no creo que muy mal se nos tienen que dar las cosas date cuenta que todos los equipos van a estar exactamente igual yo no creo que vayamos a pasar problemas dado que si se hace una buena esta pretemporada pequeña que yo creo que se va a tener que hacer como se tenían que hacer todas porque que los jugadores ahora estén dos semanas o una semana entrenando individualmente se les puede meter la preparación física adecuada a cada uno para evitar entonces habría que evitarles posibles lesiones porque hace específica a cada uno y luego pues oye Osasuna es un equipo que está muy rodado está muy bien trabajado muy juntos, muy unidos y sobre todo que son una familia que es lo principal no van a tener van a salir al campo van a salir al Sadar y yo creo que van a estar pensando exactamente lo mismo que cuando estamos los otros 16.000 que estamos siempre empujando detrás y los otros lo van a pasar exactamente igual de mal yo creo que no podemos pasar a apuros son nueve puntos o sea, ganar tres partidos de once y con lo que digo yo tenemos unos partidos claves si le ganas al Celta, le ganas al Mallorca y le ganas al Eibar son tres que ya no te van a pillar ya has conseguido los nueve puntos precisamente con los con los rivales directos muchas veces es con quien lo ganas y claro, y estos vamos a jugar prácticamente fuera porque con el Eibar vamos a jugar fuera y luego con los otros dos en casa pero bueno, en nuestro campo pero se me hace no sé si lejos o raro volver a hablar de rivales Ángel estamos entre coronavirus obras en el estadio confinamiento y demás que oigo Mallorca e Ibar Celta ya tengo que recordar hacerme una imagen en mi cabeza de dónde está Osasuna clasificación esto me suena con perdón a chino y además seguimos el mismo calendario ¿no? sí, o sea el calendario así métrico sí, bueno el mismo orden darnos cuenta que ahora vamos a jugar contra el Atlético de Madrid el primer partido no, primero vamos a jugar con la Real en la Noeta en la Noeta y con el Atlético de Madrid en el Sadar vamos a coger dos equipos de los de arriba en las mismas condiciones que nosotros sin poder una preparación física específica sin estar en teoría otra vez conjuntados como dicen ellos o sea que vamos a vamos a tener que jugar con dos grandes que no van a porque a los cuales les podemos sorprender a ti Ángel ¿no te da miedo la situación de volver a retomar la liga y qué puede pasar en estas condiciones futbolísticamente hablando? ciertamente no tengo ningún temor porque teniendo en cuenta los enfrentamientos que hay entre los equipos que están por debajo de Osasuna pues pienso que con seis puntos más estamos salvados ahora mismo tenemos 34 los 40 puntos este año puede que den la salvación teniendo en cuenta que tienen que pasar por el Salar Leganés Mallorca en fin tenemos que ir a Eibar no no va a estar muy complicado el el Celta en fin casi todos los partidos menos estos primeros y teniendo en cuenta que también tenemos que ir a jugar al Camp Nou otro de los partidos que tenemos que es el penúltimo el último es contra el Mallorca el penúltimo contra el Barcelona bueno para entonces yo creo que Osasuna puede estar salvado con el calendario y las circunstancias porque si son circunstancias extrañas para los aficionados de Osasuna y para los jugadores de Osasuna por los estadios vacíos también va a ser para el resto de los equipos con lo cual el hecho de que tú vayas a un campo como puede ser la Real Sociedad o el Eibar y el Purua y demás pues también estás en igualdad de condiciones ¿no? en fin pienso que es un escenario propicio para alcanzar la salvación y ir pensando en la próxima temporada claro la verdad César ahora cuando se retome el fútbol y veamos partidos en el Sadar por televisión se va a hacer súper raro ver el estadio vacío pero ya no solamente vacío sino como está descapotado sin asientos con escombros es una fiel imagen de cómo estamos el fútbol continúa en el verde pero todo lo que hay alrededor no está bueno así es una situación atípica cuando bien has dicho tú pero bueno yo creo que cuando cuando transmitan los partidos evidentemente lo lógico es que solamente se centra en el terreno de juego y cómo desarrolle en este caso se desarrolle cada partido con lo cual sí que es es una triste imagen es una imagen inédita pero bueno es lo que hay no creo que enfoque en lo de las obras yo creo las cámaras se van a centrar únicamente exclusivamente en el campo entonces no veo nada para nosotros sí para nosotros va a ser muy raro muy extraño yo no sé ahora cuando se disputa el primer partido de Osasuna no sé cómo voy a sentirme ver un estadio así de esta manera yo creo que voy a tener una sensación no sé unos sentimientos muy raros muy extraños a mí no se me va a hacer muy complicado porque ya me ha tocado dos años enteros ver a Osasuna por televisión en casa y fuera cuando no se podía entrar a los bueno se podía pero había que pagar igual que ahora pero al principio que había que pagar por retransmitir partidos y optamos por hacerlo desde la emisora ahí ya me acostumbré pero también Rubén se está hablando que se va a poner sonido ambiente por megafonía hemos visto en otros países que han puesto incluso monigotes en las gradas fotos de aficionados no sé si eso ya es friquismo o cómo llamarlo es decir estamos como estamos vamos a dejarlo así poner megafonía a mí me parece que eso es una tontería sinceramente sí a mí tampoco me gusta este mismo año en el Valencia-Atalanta también que fue de los últimos partidos que se jugaron el sonido ambiente que pusieron es que no queda bien a mí no me y lo de las fotos de aficionados ya me parece pues yo no que oigamos a los jugadores gritar y tal es algo nuevo pero poner sonido ambiente no sé qué fin tiene no le veo razón en países asiáticos han llegado a poner hasta robots yo sinceramente creo que es algo artificial es algo como no sé no es natural ¿no? porque lo mejor es ver escuchar el sonido ambiente ver esa imagen ese ambientazo que había en el Sadat pero claro ya no sé que no se puede por lo tanto hay que dejarlo tal como es todo lo que se añada como yo que sé como dices tú con megafonía que pongan sonido suena como muy no sé muy raro muy frío hombre también te digo que a mí me deprime mucho estar viendo un partido y escuchar a los jugadores al entrenador no sé hay veces que se ha llegado a escuchar y es un poco deprimente ¿no Luis? sí eso sí te da una sensación nos quejamos de todo pero bueno yo creo que hay que ver dónde van a poner el sonido ambiente claro si el sonido ambiente lo ponen en la retransmisión para la gente que está viendo el partido ya es darle un poco de ambiente a una retransmisión pero el ponerlo para los jugadores y esto yo creo que ya es intentar hacer una presión a los jugadores por ejemplo del equipo contrario o del propio equipo que no va que no va a surtir efectos ya no es lo mismo que esté un altavoz que estén las 16.000 personas ahí empujando yo creo que esto más que nada ya me conocéis van a ser un super test para los señores colegios ahora ya no tienen la excusa de que la presión porque van a arbitrar sin presión no tienen nadie en el campo que les vaya a poder chillar insultar presionar tampoco hay que insultar me estoy refiriendo por lo que dicen ellos lo que es una presión o sea entonces van a estar totalmente fuera de de cualquier presión y de cualquier incidencia con lo cual ahí podemos ver a los verdaderos si son las normas las normas las cumplen no las cumplen y ya no vale el decir no he pitado un penalti porque no lo veo porque tengo la presión de que se lo pito al Madrid en contra o se lo pito a favor en un campo en el que está perdiendo o el Barça yo creo que eso van a ser los principales perjudicados a los que más se les va a poder examinar en estas 11 jornadas ahora que dice César César ahora que dice Luis lo de los árbitros yo no me había parado a pensar en eso pero tú crees que ahora un árbitro se puede valentonar más como no hay un público yo creo que va a ver como no hay presión de la grada el árbitro se va a sentar mucho más cómodo ¿no? a la hora de tomar las decisiones ¿no? y no tiene que ser parcial tiene que vamos a ver tiene que mirar las jugadas y tal como son como es reglamento pues aplicarlas en el terreno de juego ¿no? yo creo que para el árbitro va a ser mucho más fácil el arbitraje ahora es lo lógico ¿no? es lo lógico no tiene ninguna presión de nada oye me gusta mucho José Mí este comentario de César aquí evidentemente Luis siempre buscando el lado conspiranoico con los árbitros César ha buscado el lado positivo vamos a tener VAR también cuando se retome la competición también se retoma el VAR yo no voy en contra de los árbitros estoy diciendo que ahora se va a ver realmente al árbitro bueno o al árbitro malo José Mí bueno yo creo que al final en los últimos años los árbitros se han profesionalizado tanto y depende tanto su vida profesional de sus actuaciones que creo que la presión ambiental ya pasó a un segundo plano yo creo que la presión a la que están sometidos es cuando pitan a los equipos grandes la repercusión a posteriori que tiene de su actuación a nivel de medios de comunicación de infinidad de tertulias infinidad de programas de casi de show que hay en la televisión y entonces yo creo que esa presión quizás sí que la sienten más más que la propia de los terrenos de juego de la afición hombre evidentemente cuando un colegiado iba a un campo que no había protección casi que la gente estaba encima que no había tanta seguridad pues podían verse de alguna forma ligeramente coaccionados yo siempre lo he dudado pero bueno igual un poco sí pero yo creo que ya los últimos años son digamos impermeables a ese tipo de presión de la gente creo yo con lo cual sí que es cierto que bueno pues al final no hay sonido de ambiente no hay gritos no hay pitos no hay eso pues bueno pues igual están un poco más tranquilos pero no creo que sea un factor decisivo yo creo que es más decisivo el bar que cualquier otra cosa Rubén y Ángel hombre pues yo yo sí que creo que esto va a ser como decía César para los árbitros algo positivo porque al final en el Sadar mismo por ejemplo cuando el Sadar ruge el árbitro siempre al final tiende tiende a tirar para casa pongamos en un caso ha pitado un penalti al Eibar o Sassuna aficiando o Sassuna va a rugir mucho más y el árbitro al final siempre tiende para tirar a casa esa presión ya no va a existir entonces se va a ver los árbitros van a tener mucha más confianza a la hora de pitar y no va a existir esa presión yo sí que creo que va a ser va a ser interesante ver esta nueva faceta arbitral hombre bajo mi opinión presión los árbitros la van a seguir teniendo por lo que ha comentado Josemi es cierto que no van a tener esa presión ambiental pero también es cierto que va a haber una presión de los medios una presión del comité porque también los examina si lo ha hecho bien si lo ha hecho menos bien si va a la nevera que se dice es decir a la hora de arbitrar presiones los árbitros tienen otra cosa es que sea en menor número puesto que la ambiental no está pero en el momento que empiezas a pitar tú tienes que ser consciente de que te están examinando a través de la televisión a través del bar a través de los medios a través del propio comité con lo cual si estás acostumbrado a soportar la presión pues tienes que hacerlo igualmente bien y ser un profesional ¿no? que es lo que lo que cuenta en fin hay otras presiones que no es el ambiental pero Ángel date tu cuenta que la presión de un árbitro de lo que le evalúan no pitar un penalti o no dar un fuera de juego o no sacar una tarjeta amarilla quien la tiene que sacar eso no les perjudica a ellos en su examen y podéis reconocer que el partido con el Atlético de Madrid en el en el Wanda si esa puerta vacía la puerta cerrada que no hay nadie en la grada el penalti que le hacen a a este a sí a Begando no a Begando no a Brasanac sí a Brasanac lo pita pero clarísimamente porque no tiene al público encima o sea lo vio todo España menos él o sea que eso es lo que lo que digo yo pero que tampoco lo habría pitado pero mira pero a lo mejor pero a lo mejor el VAR se hubiera entrado el escándalo de esa cuadra es lo del VAR o sea el VAR tiene que entrar y pitar penalti es muy claro sí pero bueno pero el árbitro lo tiene que ver lo tuvo que ver clarísimamente lo mismo que en el Sadar los pitaron uno con el Sevilla que no era ni penalti y entró el VAR y quitaron el penalti ahí sí entró bien el VAR entonces ahí es donde se va a ver ahora generalmente a todo al ser a puerta cerrada o sea no haber ningún tipo de presión por ningún lado oye otro tema fruto del coronavirus os decía antes que bueno pues van a cambiar las cosas también desde el punto de vista de la comunicación ahora todo el material gráfico visual de audio todo lo van a aportar los clubes ya no pueden ir los medios a atajonar entrar mejor dicho a atajonar probablemente con toda seguridad en los estadios va a ser lo mismo es decir pensáis vuestra opinión de que esto es algo positivo algo negativo es decir se va a seguir dando información pero ya va a ser la información que aporten los clubes no la información que capten los medios de comunicación ¿qué os parece esto? José es una situación excepcional eso está claro y bajo ese punto de vista tenemos que hacer el tratamiento adecuado o sea si se están extremando todas las medidas higiénicas de distanciamiento social y demás también en todo lo que concierne a los medios debe ser tratado de la misma manera aquí no nos olvidemos que el enemigo es el coronavirus no el equipo contrario no el hecho de informar el enemigo es el COVID-19 y mientras esté presente hay que extremar todas las precauciones eso está claro luego ya vendrá con la vacuna o con el tratamiento una normalidad equiparable a la anterior pero mientras tanto pues tenemos que adaptarnos a esta denominada nueva normalidad que no es lo que vivíamos anteriormente y por tanto yo creo que todas las medidas que se tomen en esa lucha para mí son adecuadas y positivas José mí decía los clubes y también la propia liga las imágenes de los partidos de la liga que bueno ya más o menos venía siendo así en los informativos únicamente se podía meter lo que te mandaba la liga y una vez por informativo no sé si esto no sé si lo sabíais pero si vosotros emitíais el resumen del partido vamos a poner un ejemplo en el informativo de mediodía esas imágenes en 24 horas caducaban y ya no las podías volver a poner es decir si Osasuna jugaba el viernes a la noche en el informativo del lunes tú ya no podías emitir esas imágenes o sea fijaros hasta qué punto está todo controlado eso en la normalidad ahora con el coronavirus todavía más controlado si te iba a decir que ya creo que es una situación que no es nueva en ese sentido porque realmente ya casi el trabajo de los medios de comunicación en cuanto a información de contenido ya está muy acotado yo creo porque al final ni se puede hacer entrevistas como se podía hacer antes a los jugadores ya siempre es a través de los medios del club digamos los días que dicen ellos a las personas indicadas las imágenes son todo imágenes ya digamos que captadas por una central digamos por así decirlo que son los operadores que tienen las autorizaciones con lo cual muchas veces busques donde busques vas a ver siempre lo mismo que es lo que te han sacado ellos y luego las reflexiones en directo pues tienen multitud de cámaras y la información de lo que ocurre en el campo pues siempre la tienes en ese sentido creo que no va a ser tanta la diferencia y digamos que en cuanto si hay que elegir por seguridad higiénica y sanitaria o un poquito más un poquito menos de manga ancha en cuanto a la información pues lógicamente la decisión está como dice Ángel en la parte sanitaria pero no creo que notemos mucha diferencia en ese sentido de información bueno entramos ya en los últimos diez minutos de tertulia Rubén veo que llevas sudadera de Osasuna marca Hummel el año que viene no vamos a tener esa marca según los compañeros de Diario de Navarra Osasuna va a vestir adidas ¿a ti te gusta la noticia? ¿qué me dices? es que es complicado Osasuna sé que ha tenido problemas con Hummel a la hora de traer productos Osasuna pedía y Hummel no traía sobre todo en la campaña de Navidad entonces pues si Osasuna considera que Adidas es mejor socio pues al final lo que sea mejor para el club yo creo que los diseños de las camisetas pues no ha habido mucha diferencia mucho cambio ahora además Ángel estamos mirando al centenario ¿no? que la marca que firme con Osasuna haga un guiño a Osasuna de cara al centenario ¿no? algo especial a mí sinceramente me gusta Adidas me parece que hace unas prendas bonitas pero eso de hacer algo específico para Osasuna una marca que viste de catálogo no sé yo hombre es un hito histórico el centenario ¿no? y y el hecho de que Osasuna haya llegado a un acuerdo amistoso con Hummel para rescindir el contrato y que esta no haya puesto ningún tipo de pega que podía haberse acogido al contrato y decir no yo tengo por dos años más y por tanto no no rescindo el contrato y voy a seguir suministrando ¿no? incluso por el hecho de que de que está de por medio el aniversario Adidas es una buena marca desde luego y yo creo que va a estar a la altura de circunstancias y si encima ello conlleva unos mayores ingresos teniendo en cuenta la que va a caer después de de esta etapa pues bienvenido sea supongo que los los directivos han hecho una buena negociación y y hay que mirar hacia adelante y tener confianza Luis y luego César a mí desde luego me parece una de las mejores marcas que hay Adidas yo toda la vida en mi vida deportiva he vestido de Adidas y he estado o sea totalmente contento con con Adidas el tema de que dices así es de que viste de de catálogo todo depende de lo que negocies a la hora de conseguir el contrato si tú a Adidas le pides que oye mira te voy a dar vamos a hacer el contrato tú me vas a vestir por tanto tiempo tengo tanto hazme una camiseta apropiada al centenario a lo que sea yo creo que Adidas lo hace o sea lo que pasa es de cómo vas si vas de pobrecito te van a decir toma el catálogo y punto si vas ya siendo pues un club de primera división de Osasuna que estás arriba que tienes un 100 años yo creo que hay que hacerse valer un poco a la hora con estas marcas yo creo que no hay ningún problema y Adidas si nos hace algo pues será algo algo bueno y muy bonito es una buena ocasión también para Adidas César un centenario pues es un momento muy bonito para hacer una camiseta bonita también sí así es bueno luego el mero hecho de que de que se haya tomado esa decisión el clubático de Osasuna haya tomado esa decisión de elegir esta marca en concreto es porque bueno por mayor prestigio que tiene como bien ha dicho Luis siempre nos suena esa marca bueno el Nike también pero bueno en este caso Adidas es una marca más reconocida que esta última bueno esta esta marca que por ejemplo que está llevando Rubén ¿no? en su ciudadera ¿no? que es Hummel de toda la vida a mí me suena muchísimo más Adidas que Hummel ¿no? entonces también depende de las negociaciones que ha habido si Adidas se ha comprendido con el club de Osasuna bueno pues para poder proporcionar esas camisetas y va a cumplir bien con esta misión pues que sea bienvenida ¿no? y de cara al centenario pues va a tener mayor repercusión ¿no? de cara a una imagen al exterior ¿no? hombre es cierto ¿no? yo también como ha dicho antes Rubén he leído he escuchado muchas quejas ¿no? de que no llegaban prendas de que había problemas de abastecimiento y precisamente un club como Osasuna que bueno pues sí vende camisetas porque aquí somos muy muy de ir al campo con la camiseta nos gusta yo conozco gente que colecciona camisetas y tal pero Osasuna evidentemente no es de los equipos que más ingresa por venta de camisetas ¿no? así que las pocas que puedas vender por lo menos venderás bien a tiempo que sean de calidad que no se te caiga la pegatina a la tercera vez que la metes a la lavadora y demás ¿no? y con Yume habíamos tenido muchos problemas de ese tipo estamos llegando ya a los últimos minutos de tertulia las obras del estadio hablábamos antes que va cogiendo volumen se llegó a decir Rubén de que esto de la crisis de la pandemia iba a provocar algún retraso en la obra ¿tú cómo estás viendo todo el proceso? ya no solamente la obra sino cómo se eligieron los proyectos y esos sobrecostes que está habiendo pues a mí sinceramente me parece apasionante cómo está cambiando cómo está cambiando el estadio ¿no? entramos en un nuevo centenario y estadio nuevo ¿no? es increíble cómo de hace tres semanas ahora ves el estadio y es totalmente distinto y yo creo que se está haciendo un buen trabajo y bueno es cuestión de tiempo a que esté terminado y podamos ver lo que verdaderamente es y sobre el proceso de elección a mí me pareció ejemplar yo creo que Osasuna ha sido el único equipo en la historia que ha hecho un proceso así en el que todos sus socios han podido votar hubo candidatura a mí me parece que Osasuna ha sido un ejemplo absoluto porque por ejemplo el Real Madrid o el Barça no lo han hecho así y los dueños también son los socios ¿no? entonces a mí Osasuna en ese apartado me ha parecido ejemplar Luis se va a dejar únicamente la estructura de la cubierta para sujetar los focos para que pueda haber iluminación durante los partidos el resto de la cubierta ya la han retirado sí hombre tenía que dejar la periferia para poder mantener los focos y tener la iluminación pero bueno pero yo creo que esto del coronavirus nos está viniendo mucho mejor para que cuando volvamos al Sadar tengamos el Sadar acabado porque si dicen que la temporada que viene tampoco se va a poder entrar desde los primeros partidos vamos a tener un campo cuando vayamos al campo lo vamos a tener totalmente renovado nuevo y espectacular a mí me parece que va a quedar un estadio y sobre todo totalmente diferente a cualquier estadio que te puedas buscar en el mundo porque ese rectángulo que tenemos de base y luego arriba la especie de globo que hay de cubierta lateral con la cubierta de arriba va a quedar un estadio para mí único en el mundo va a quedar bonito pero que no nos pase como los baños que todos vimos las fotos de los baños y los chulos que iban a quedar luego vimos como quedó algún baño y dijimos de la expectativa a la realidad hay un paso importante es que en las fotografías hay mucho Photoshop a la hora de hacer el diseño en ordenador para cuando te sacan la imagen pero bueno pero todo es verlo terminado total total bueno pues nada nos vamos a tener que ir despidiendo uno por uno Rubén lo dicho que muchas gracias por estar espero que hayas estado a gusto y oye cuantas veces quieras no tienes más que decirnos y aquí nos nos vemos y nos escuchamos gracias a vosotros ha sido un auténtico placer un abrazo César lo mismo que ya falta menos para también ojalá podemos hacer la tertulia pronto en persona viéndonos así es tengo muchas ganas de veros ya en persona y tener esas tertulias tan tan apasionantes que teníamos pero en en este caso en la emisora venga 20 segundos me quedan Ángel lo dicho también muchísimas gracias gracias a todos los escuchantes José gracias igualmente gracias a todos un saludo a todos lo dicho la semana que viene volvemos a los micrófonos de Radio Tudega 96.0 de la FM muchas gracias adiós